Pero ahora le vamos a dar la bienvenida a una querida amiga que está en el ojo de la tormenta porque se viene su biografía y hay un montón de gente que dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué culpará esta mujer? Estamos hablando de la gran Pata Villanueva. Con nosotros un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Por favor! ¡Diosa! ¡Ahí estás! ¡Hola, reina! ¿Cómo estás? Hola, amor. No fui al programa porque estuve con mucha tos y, viste, la verdad que me... Me da pánico y en cualquier lado. No, hay que cuidarse. Y ahora estoy bien, tengo olfato, tengo tos, pero el médico me dijo cualquier cosa que... Mejor que sobren los cuidados y no que falten. ¿Te vas a sopar, decías o no? Mejor quedarme... No, no, si es que suponete sigo peor. Ahora hace dos días que estoy con tos nada más. No es que tenga otra cosa. Pero como yo soy asmática, es muy locura. Cuando pasan cambios de clima y tengo corticoides, me empieza a agarrar tos. Viste, un ratito que me empieza a agarrar un ataque de tos. Sí, bueno, cualquier cosa, tenete un vasito de agua cerca. ¿Cómo estás, Marina, querida? Bien, bien, muy bien. Sí, tengo, tengo. Estamos expectantes por saber de tu libro, que entiendo es un recorrido por tu vida, tus vivencias, tus aventuras, por el jet set, por un montón de lugares. Y yo digo, necesito que me cuente intimidades, Pata. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, no, te cuento que, gracias a Dios, esta cuarentena que nos dio muchas cosas negativas en cuanto a que no vemos nuestros nietos, nuestros hijos, en mi caso, mis hermanos, que somos una familia enorme y muy unida. Quedarme acá dentro de la casa. Bueno, pero después, esto también me ayudó a hacer cosas como terminar el libro, que no lo podía terminar. Porque nunca tenía tiempo, que siempre de un lado para otro. Viste que yo soy culo inquieto. O sea, que siempre era, pero tuve un montón de días para terminar, para, bueno, terminarlo yo, escrito por mí. Ahora lo estoy escribiendo el crudo con Jazmín Saenz, que es la nieta de Dalmiro Saenz. Es una genia, salió su abuelo, escritora. Y que, bueno, entonces, dentro de lo que yo terminé, ella empieza a escribirlo. Porque una cosa es escribir un libro yo, pero otra cosa es armarlo, ¿entendés? Y para esto tenemos un mes, más o menos. Estamos haciendo seis horas por día. Y vos no sabés la cantidad de anécdotas que salen. Porque ella es muy buena preguntando. Como hizo biografías buenísimas, importantísimas. O sea, la parte biografía, te empieza a hacer preguntas que decís, uy, ¿qué me pasaba con mi mamá? ¿Cómo era mi familia? ¿Cuáles eran mis amigos reales? ¿Cómo fue mi infancia? Y hay un montón de cosas que yo no había puesto en el libro. Y es tan interesante escucharlas. Y escuchar qué pasaba en los años 70. 80, donde nosotros, la gente de clase media, no veíamos una realidad que pasaba. Entonces, no solamente el libro mejoró en cuanto a que conté también toda la historia de México, que no la había contado en el primer libro, que nunca publiqué, sino que amplí un montón de cosas de la época, de las ciudades, de los lugares. Anécdotas muy divertidas. Me imagino que estará lleno de personajes, ¿no? No sé, pienso, bueno, obviamente en Conejo, más vale. Pero, no sé, pienso en las princesas de Mónaco. ¿Quiénes están? Bueno, las princesas de Mónaco, no, solamente está Estefaní, porque yo la conocí en Toulouse. Yo trabajaba, yo tenía una agencia de modelos. Y entonces, un día, ella en ese momento hacía traje de baño. ¿Te acordás de los comienzos de Estefaní, que hizo una línea de traje de baños? Sí. Entonces, la trajimos a Toulouse, con mi amiga al Palais de Sport, que yo trabajaba ahí, tenía mi agencia ahí. La trajimos a Toulouse, que nos costó cariño, me acuerdo, y ella presentó todos sus trajes de baños. Entonces, yo la quería saludar. Mi amiga era amiga de ella allá, de París. Bueno, entonces, de pronto, me dice, vamos a saludarla. Y cuando entro al Palais de Sport, había una chica tirada en el piso, limpiando la alfombra, como una alfombra roja que habían puesto para el desfile, limpiándola. Ah. Y entonces, yo digo, ¿dónde está la chica? Y ella dice, Estefania, Estefania. Y ella se dio vuelta, era Estefania de Mónaco, que estaba limpiando la alfombra. Qué genial, o sea, no se le caían los anillos ni las coronas. Bien, estaba remando su emprendimiento. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Pata Villanoeva. Bueno, yo soy la doña de la agencia Modelos. Bueno, ¿qué haces limpiando el piso? Le digo, y lo primero que se me ocurre, me dice, ah, mirá, mirá, Pata, o María, porque a mí me decían María, en Tulucio era María, no era Pata. Bueno, María Tarantini. Entonces, María dice, antes de ser una buena princesa, hay que saber ser una buena mucama. Es verdad. O sea, que tenemos que aprender a limpiar el piso. Está bien. Y me dejó una enseñanza, la mente que me lo diga ella, y me hizo una gracia, porque esta, bueno, esto es, este, digamos que, no dijo ni siquiera mucama, dijo una buena persona de servicio, me dijo. Igual no es mala palabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero es verdad que la realidad es. Sí, pero no es nada positivo. No, 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 no. No, porque a veces la, o sea, la palabra mucama a mí me suena mal. Sí, pero el prejuicio lo tienen los otros. Trabaja en casa, cuando viene, es la señora que trabaja en mi casa, viste, que hoy no están, porque no pueden, pero bueno. Pata, ese libro va a estar lleno de nombres, como decía Marina recién. A mí lo que me fascina de vos es que sos una mujer que siempre peleó por su libertad y siguió el dictamen de su deseo. También en lo sexual, aunque no solo en lo sexual. Tipo que te gustaba, te tomabas un avión y lo ibas a conquistar. Eso es un ejemplo de avanzada para miles de mujeres hoy. ¿Cuándo podía? ¿Cuándo podía? Bueno, sí, ya sé. ¿Cuándo podía? Porque ahora, por más que me quiera tomar un avión... Digo, lo hiciste con Philippe, ¿no? Lo hiciste con miles. Muchos seguramente nunca los contaste. Con Philippe se dio, no me fui a verlo tomar un avión. A Tinelli lo fuiste a ver a Europa, es verdad. A Tinelli lo fuiste a ver a Europa. No, no, él me vino a ver a mí. Ah, él te fue a ver a vos, bueno. Claro, que se mueva. Bueno, no, pero que... No, que la verdad... La verdad que he tenido oportunidades, es verdad, en toda mi vida, pero que no las he buscado en realidad, se me han dado, pero donde pongo el ojo ponía la bala. Bueno, después, vamos a ver, ¿no? A veces te da, y generalmente en esa época se me daba, y ahora, bueno, ya tengo otra época de mi vida. Yo soy abuela, tengo una hija, una nieta divina, Joaquina, y bueno, y tampoco estoy tan... Con las neuronas tan alteradas como estaba a los 20 años, ¿no? Uno va cambiando, gracias a Dios. Y uno se va aplomando. Ahora, pensando en esto del repaso de los nombres, ¿sabés qué? En las últimas horas nos llegó una historia a producción que tiene que ver con Guillermo Coppola, y Coppola en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que nos cuentan es que en algún momento hubo una deuda de dinero tuya para con él, si no me equivoco, 80 mil dólares, que vos en un momento para saldar esta deuda le facilitaste un departamento en Punta del Este, le dijiste, usálo, no hay problema, le diste la facilidad de venderlo, cuando lo vendas te cobras la deuda y me liquidas el resto. Y que esa liquidación, a mí me dicen, nunca llegó. No. ¿Cómo? No era un departamento, primero es una casa, no era un departamento. Ah, peor. Me llegó la versión de un corada. En la barra, a media cuadra del mar. ¿Te acuerdas de la posta del cangrejo en la barra? Sí, claro. Bueno, esto es un tema que lleva muchos años, obviamente con el tiempo las cosas caducan. Guillermo no solamente era mi amigo, sino que yo lo elegí para que sea el padrino de mi hija, era el manager del conejo en un montón de años desde que el conejo empezó. O sea, yo cuando lo conocí al conejo, él ya era amigo de Guillermo que trabajaba en un banco. Claro. Bueno, y después fue manager del conejo, creo que él nos vendió a Inglaterra, o él hizo una o dos ventas, después él ya no trabajó como manager, pero sí como amigo, ¿no? Guillermo lo vi toda la vida, era mi hermano, mi amigo, mi confianza. O sea, cuando hubo un problema, yo por confianza, bueno. Yo creo que, mirá, yo me asesoré de este tema, porque como él no quiere hablar conmigo, yo le pedí a Diego Quirós, que es un amigo mío, es un amigo mío abogado, y le dije, ¿qué hago, Diego? Porque yo quiero tener una reunión con Guille para hablarlo de frente a frente, porque ya había tenido otras oportunidades, no pudimos hablar, yo después me fui a vivir a México, la cosa, bueno, sí, bueno, yo creo que, yo no quiero hablar, quiero que él te lo cuente, y esto es una cosa de códigos, de códigos donde vos a un amigo le decís, ok, yo te doy esto, vos usalo, lo vendemos el año que viene, y vamos y vamos, ¿entendés? O vos te cobras tu parte y yo me cobro la mía. Bueno. Sí, se entiende. Esta cosa no pasó, no pasó, pasó diferente, o sea, bueno, yo prefiero que te lo cuente Diego, si está, no sé si está en línea. Sí, 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 ¿sabés que? Porque yo pedí que lo cuente él. Me avisa la producción que a raíz de tu pedido lo contactaron, y bueno, si te parece le damos la bienvenida. Sí, porque yo no quiero hablar del tema, porque es más... La verdad te noto dolida, te noto traicionada, te noto decepcionada. No, ¿te traicionó? ¿Pensás que te traicionó? Viste, vos cuando te traiciona a un amigo, no estás dolido a una persona que además es el padrino de tu hija, es una persona que no te habla más, y que de pronto... Sí, la verdad me dejás helada, pensé que en el episodio... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, arriba yo lo adoro, el problema es que yo lo adoro, Guillermo. Bueno, pero se quedó con la plata de tu casa. Se lo quiere un montón. Bueno, ¿viste? Él dice que no... ¿Y dónde está la plata? Oílo, Diego. Oílo, no está la plata en esta audición. Y bueno, entonces... Bueno, le damos la bienvenida, Diego Quiroza, tu abogado, si te parece, Pata, para aclarar estas cuestiones. Bueno, Diego, Marina Calabril, los confrontados, te saludamos. Y bueno, en lo personal estoy sorprendida por esta historia de, bueno, la venta de una casa que debió dividirse y que, bueno, Pata no vio su parte. ¿Esto es así? Hola. Sí, Diego, te escucho. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, bueno, en principio la señora Villanueva me consultó sobre, por el tema de cobrar una deuda de la cual era creedora por la venta de una casa. Y bueno, y luego de todo el relato, tuve que decir que, lamentablemente, en principio no era exigible judicialmente el cobro de la deuda. Primero por el paso del tiempo. Esto, imagínate, que pasó a mediados de los 90. Sí. Y después, por haberse generado por la confianza y por la estrecha y profunda amistad que había, no había elementos probatorios. Entiendo. Entonces, bueno, me dije que mi participación estaba acotada al respecto, ¿no? Entiendo. Usted lo que dice es que Pata no tenía manera de demostrar esta deuda, porque fue todo de palabra, por la confianza y la amistad entre ellos. Pero mi pregunta es... Imagínate, la palabra clave es la confianza. Claro. Bueno, y lamentablemente actuó en base a sus sentimientos y, bueno, pasó eso y yo le dije que no podía hacer, lamentablemente, nada más. Y, bueno, lo que sí me pidió es que si podía contactarme con Guillermo, así ellos, con Guillermo Cópola, así ellos podían tener una reunión. Y, bueno, yo hice las veces de un amigable componedor para tratar de acercar a las partes. Y, bueno, me comuniqué con el señor Cópola, me dijo que no tenía intenciones de hablar con la señora Villanueva. Y, bueno, después, ante mi insistencia, me derivó con su abogada y, bueno, tampoco llegamos a buen puerto, ¿no? No, es tremenda la situación, habiendo una amistad y una cuestión de familia de por medio. Pata, voy a Carlos Monti antes de volver a vos. No, pero escúchame, escúchame. Preguntale quién era la abogada que mandó. Ah, claro, para esta mediación de buenos oficios. No sé, doctor, ¿qué abogada mandó Guillermo Cópola? Sí, el señor Cópola me derivó a su abogada, la doctora Adriana Bolosín, con la cual yo me comuniqué y muy amablemente me atendió. Perdón, doctor, perdón, me suena el apellido. ¿No es la actual pareja del conejo? Sí, de Tarantini. Sí, sí, era mi colega. No, 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 escuché bien. No, le preguntaba, doctor, si la mediadora que usted nombró no es la ex pareja del conejo Tarantini, la actual pareja del conejo Tarantini. Sí, sí, es la señora. Qué justo, ¿no? Qué justo. Mientras hablábamos, me comentó eso, que se deja de hacer una nota de color, porque bueno... Sí, no sé si es una nota de color, doctor, porque en realidad ahí voy a patas. Le están tocando la cola patas. Ahí hay un trigo. Por favor. ¿Vos cómo lo vivís, pata, con una casualidad? Hay 100.000 abogados. Claro, lo que sobran en este país son los abogados. En pandemia hay más. Mirá, no, mirá, yo te digo, cuando me dijo Diego, porque él le dijo, te voy a mandar a mi abogado, a ver, mi abogado le dijo, y después él me dijo quién era la abogada y que supuestamente Guillermo no se quería reunir conmigo, y me entero que era ella, te juro que me puse a llorar, porque digo, qué bro, qué loco, porque yo al conejo le tengo un cariño enorme, que él no quiere hablar conmigo, que ella no quiere hablar conmigo, etc., porque siempre dice que lo nombro. Lo nombro porque fue el padre de mis hijos y yo viví años con él. Pero, por otro lado, me pareció tan poco ético, ético no solamente de llamar Guillermo a ella cuando no son amigos, porque yo sé que no son amigos. A propósito, como, ¿por qué no me habla y me habla en la cara? Que me diga, ¿sabés qué? Te cagué, pero que me lo diga en la cara. Porque fuimos amigos, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a mí me lastima. Si él se agarra ahora, que no hay ningún papel firmado, pero hubo códigos en el momento. ¿Vos te crees que yo le voy a dar una casa a alguien si no es mi hermano o es la persona de confianza que tenía en ese momento? No, te entiendo. Me parece recontralógico lo que planteás. Me parece que es una chicana berretísima el convocar como abogada a la mujer del conejo, sabiendo que hoy hay una distancia ahí. Vaya, arriba, ella. Ahora, suponete... Sí. A ver, suponete, si yo tengo algo que cobrar, bueno, esa plata no es mía, Sol, es mía y de mis hijos. Claro, ya es de los hijos. Y esa casa estaba a mi nombre, no es una casa que estaba a nombre de conejos. Ahora, pero, Pata, ¿cómo hizo Coppola para vender el departamento si no tenía la firma tuya? Digo, ¿cómo se hace para vender algo si hay más dueños? Pues, no sé, pregúntale... Yo, pregúntale a Diego, yo, todo eso... Evidentemente, bueno, en su momento se habrá perdido una firma o... Se puede truchar, chicos, se puede truchar. Sabemos que se puede truchar. O, bueno, no sé... ¿Está Diego ahí para saber? Doctor, ¿usted está escuchando? Sí, estuve escuchando, sí. ¿Qué es lo que necesitaba saber? No, esto de cómo puede ser que él haya podido vender una propiedad que no era de él, digamos. ¿Cómo hizo para trasladar la escritura y esto? Según me dijo la señora Villanueva, en su momento, porque todo esto se genera, no sé si lo habían dicho, porque no estoy al tanto, por una deuda que tenían con el señor Coppola de 90 mil dólares, y ella, con el ánimo de saldar la deuda, le dice, bueno, se vende la casa que tengo en Uruguay y con eso vos me das la diferencia y ahí se retirás lo que vos... ¿Cuánto venía la casa, más o menos? ...de gastado y prestado. ¿Cuánto estaba atasada? En ese momento, ella le cede para el uso y goce la propiedad al señor Coppola y firma un poder a nombre de la esposa. Ah, seguramente a través del poder la pudo vender. Ahora, vuelvo a la pregunta de Pampito, doctor, no sé si usted tiene la cifra, porque si la deuda eran 90 mil dólares, ¿a cuánto se vendió la casa? ¿Sería eso lo que le debe a Pata? En las postancias que obran en el registro de propiedades de Uruguay, dice 130 mil dólares se ha vendido. Bien, hay 40 mil dólares ahí colgados. Voy a Carlos Monti. Qué barata. Sí, es lo que yo estaba pensando, que para que se pudiera vender la casa, Pata tendría que, le debe haber hecho un poder a Coppola y Coppola vendió y se cobró lo que le correspondía de esa deuda. El tema es qué pasó con esa diferencia. Pata, vos nunca la cobraste, nunca te la depositaron, nunca te la giraron, nada. Mirá, mirá, yo, la cosa fue así. Guillermo me dijo, yo tenía una casa en San Isidro que estaba vendiendo con el conejo y le dije, mirá, te doy parte de esa casa. Él me dijo, no, yo quiero Punta del Este. Yo le digo, pero Punta del Este es mía. Entonces, bueno, yo arreglo el tema con el conejo y yo le doy la casa y le digo, usala este verano y después la ponemos en venta. cuando se venda, vos te quedás con tu noventa y la diferencia me la das a mí. Cuando hicimos el, cuando yo le paso a Sonia Brick, que se llamaba la mujer en ese momento, yo le hago como ese, no sé cómo se llama, porque yo soy una bestia. Como un poder. Como un poder, que supuestamente la casa estaba en 130 mil pesos. En ese momento, estoy hablando del año 92. Claro, eran dólares. Yo sé a cuánto vendió la casa él, porque yo fui a Punta del Este y sé todo, a quién se la vendió, a quién no se la vendió, después se revendió esa casa, tres veces. Pero, vos decís... Él la vendió en 250 mil pesos. La verdad nos parecía muy barato y entiendo que a veces, a veces hay una mala práctica en compra de venta inmobiliaria que es subdeclarar, que una parte de lo que uno cobra no vaya precisamente a la escritura. No, escúchame, yo le podría haber dado la casa y haber dado casa 4 o 5 años y él solamente con el alquiler de esa casa, 4 o 5 años, yo le pagaba la deuda. Obvio. Porque esa casa valía en la temporada 15 mil dólares. Claro. Hacés un cálculo, 15 mil dólares. Bueno, eran son 10 años la casa. Ahora, pero se le puede poner el título a esto. ¿Te acuerdas el tema de Maradona? El tema de Maradona pasó ahí. Ah, la casa de... La casa del patatú de Diego. Cuando la barra de Cateri peleando entre la vida y la muerte. Esa es la casa. Claro, era esa. Aparte, la casa la dejé toda llena de muebles, de cosas, están todas las camisetas del conejo de todo. Mucha gente. No, la casa era chiquita, pero era divina y la tenía puesta como la... Bárbaro, porque yo salió en la revista para ti, salió en gente. Bueno, la casa estaba llena de camisetas del conejo de todos los campeonatos que le había ganado de 86 campeonatos internacionales. Tenía la camiseta de Beckenbauer, de Rummenigge, Platinide, todas. Pero Pata, a ver, porque hay algo que no me queda claro. ¿Dónde fue todo eso? Hay algo que no me queda claro que me parece que es súper importante. ¿A esto, entonces, ¿esto es una estafa? ¿Se le puede poner este nombre? ¿Vos sufriste una estafa? Yo no sé, yo no puedo ponerle ningún nombre porque esto, saben los abogados, yo no te puedo decir nada más que yo fui a pedirle mi plata y la casa no se vendía. Pero que si hay firma, si hay... ¿Está Diego ahí para preguntarle? Igual hay... Ahí está Diego. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, doctor, si lo comprometemos por sí o por no, ¿calificaría esta situación como de estafa? No, no, yo no calificaría esto porque no... No, no, en este momento no sería correcto hablar de eso. Entiendo. Usted está en un lugar de conciliación, de buenos oficios, entiendo que no hay papeles para respaldarlo, pero bueno, yo te entiendo, Pata, y entiendo que vos sientas una estafa moral. Lo voy a decir así para evitar la carta documental. Sí, Estamos hablando de confianza y bueno, pudo haber abusado de su confianza, pero bueno, todo está en la buena voluntad de la parte y que son personas que han tenido una profunda y estrecha amistad. Doctor, gracias, gracias por clarificarnos el costado más técnico de esta cuestión. Disculpame, son personas públicas, conocidas, queridas. A mí me parece que no podemos hablar de así tan fácilmente de un delito, me parece. está clara su posición. Gracias, doctor. Y Pata, la verdad que te recontraentiendo, contado así no cierra por ningún lado, así que vamos a esperar la versión de Guillermo. Hace mucho que... Sí, Pata. Y bueno, yo creo, no, lo único que yo siempre quise es hablar frente a frente con él. Y no se da. Y la vez que me lo encontré me dijo, en este momento no te puedo, me dijo así, no te puedo devolver nada porque me sacaron todo en el momento que se había peleado con Cópola y con, me dijo, con la mujer, con Claudia, y se me, o sea, tuve que devolver, no tengo departamento, bueno, y ahora, después que vi que le había recuperado todo y que está con su departamento y lo muestra y sale y que está bien, yo no pretendo que me lo pague de una vez, que lo arregle y lo pague como pueda, pero que no se haga, no se haga, sentarse, quiero hablar con él frente a frente, a los ojos. Llama la atención que no hable Cópola. Yo tengo mucha confianza. Vamos a seguir el tema. Gracias, Pata. Te mando un beso enorme. No sabía que había tamaño. Un beso a todos y bueno, ya voy a ir con él. Ya voy a ir con el libro. Te esperamos, obvio. Olvidate. Te despedimos con un aplauso fortísimo. Gracias. la verdad es que estoy recontra sorprendida porque Guille siempre ha sido prolijo en términos económicos. Tuve épocas muy malas económicas. Será por eso. Vamos a hablar con él a ver cuál es el descargo.